Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal, Bienvenido. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Venezolana Diócesis de Margarita prepara la Jornada Mundial del Enfermo. El próximo 11 de febrero, día de Nuestra Señora de los Urdes, la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial del Enfermo, momento propicio para la oración y el acompañamiento de aquellos hermanos que se unen de manera muy especial al sufrimiento de Cristo desde su enfermedad. El Papa Francisco, en su mensaje anual, llamó a prestar especial atención a la situación de los enfermos y de todos los que sufren. En atención a este llamado, la Diócesis de Margarita celebrará esta jornada de una manera muy especial, en las diferentes parroquias que le conforman con diferentes actividades pastorales como visitas a los enfermos, acciones litúrgicas, celebración del Sacramento de la Unción de los Enfermos, entre otros. La Escuela del Diaconado Permanente y Nuevos Ministros San Juan Pablo II realizó una jornada de reflexión con más de 80 ministros extraordinarios de 26 parroquias de la geografía insular que tienen como misión el acompañar y hacer llegar a nuestros hermanos enfermos la Sagrada Comunión. Conferencia Episcopal Venezolana En más noticias del ámbito nacional, tenemos que todo un éxito la Expo Carismas 2017 en Cabimas. El pasado sábado se llevó a cabo la Expo Carismas 2017 en el Teatro Municipal Javier Fernández de Cabimas como clausura de la Semana Vocacional correspondiente a este año, organizada por el Secretariado de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Cabimas. La Semana Vocacional es una semana dedicada a la promoción vocacional, la cual tiene como principal objetivo el sembrar la cultura de oración por las vocaciones en el territorio diocesano y a su vez llevar a los jóvenes a un encuentro real con el Señor en el que puedan cuestionarse y encaminar sus pasos al cumplimiento de su voluntad, respondiendo el llamado que les hace a vivir desde su vocación específica. La Expo Carismas 2017 fue actividad que contó con un espacio para el arte, la música y la oración. Fue durante la misma que se llevó a cabo un concurso de arte en cito. La exposición de Carismas como tal y un festival de canto vocacional además se celebró con una hora santa y la exposición de Jesús sacramentado. Noticias Vaticano Papa Francisco, sin la mujer no habría armonía en el mundo. Explotar a una mujer es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo, señaló el Papa Francisco en su homilía en la misa matutina, en la casa de Santa Marta con la palabra de Dios, del jueves, de la semana y del tiempo ordinario, el Papa prosiguió sus reflexiones sobre la oración y las lecturas del libro del Génesis. El Señor había plasmado todos los animales, pero el hombre no se encontraba solo con ellos en su compañía adecuada. Estaba solo entonces, el Señor le sacó una costilla y formó a la mujer que el hombre reconoció como carne de su carne, pero antes de verla la había soñado. Para comprender a una mujer, antes hay que soñarla, dijo el Santo Padre e hizo hincapié en la riqueza de la armonía de la mujer que aporta a toda la creación. Este es el gran don de Dios, nos ha dado a la mujer y en el Evangelio escuchamos de que es capaz una mujer, es valiente, esa, ha ido adelante con valentía, pero es más que una mujer, es la armonía, es la poesía, es la belleza. Sin ir al mundo no sería tan bello como ahora, armonioso, pero es algo personal, que a Dios ha obrado por cada mujer, todos nosotros tuviéramos pura madre. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica, para más información visita nuestra página www.radionatividad.com. Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. Radio Natividad presentó un avance informativo.